Autoridades multisectoriales coordinan trabajos que permitan mejoras en el servicio y acceso a la ciudadela inca de Machu Picchu, como lo solicita la UNESCO. La Jercetur, el Plan Copesco, la UGM, la Dirección de Cultura y otros enfatizan un plan de trabajo basado en el Centro de Interpretación de Machu Picchu, la mejora de la carretera Jairan-Bingham, la implementación del reglamento de los guías de turismo, la adecuación de los servicios higiénicos, entre otros. La red asistencial de E-Salud Arequipa recibirá hoy 10 toneladas de medicamentos procedentes de la ciudad de Lima. El traslado de las medicinas se coordinó con la Fuerza Aérea del Perú. Esto permitirá abastecer los diferentes establecimientos de salud de la red asistencial. La Dirección Regional de Salud de Ancash anunció una mini campaña de vacunación contra la rabia en la ciudad de Huaraz. Durante este fin de semana se piensan aplicar 1.460 dosis de la vacuna antirrábica a las mascotas que puedan traer los ciudadanos con la finalidad de cerrar brechas, ya que en la última campaña de vacunación ejecutada el año pasado, muchas personas se quedaron sin la dosis para poder proteger a sus mascotas. Ellos se instalarán en la Plaza de Armas de Huaraz y pidieron a la población acudir con sus mascotas. La erosión costera es un problema que sigue afectando el litoral de la provincia de Trujillo, especialmente los balnearios del distrito de Víctor Larco y Huanchaco. Hasta el momento solo se han ejecutado acciones paliativas como enrocados. Por ello, en una reciente reunión entre el gobernador César Aguña Peralta y la presidenta de Inno Boluarte, se ha comprometido en la inversión de 400 millones de soles para poder ejecutar una solución definitiva y así recuperar metros de playa y proteger a la población afectada. El presidente de la Asociación de Vendedores Agropecuarios del Mercado Mayorista de Pocalpa, Juan Cunza López, informó que debido a los bloqueos de los tramos de la carretera Federico Basadre en la provincia de Padre Abac, un mínimo de 200 toneladas de frutas y verduras con destino al principal centro de abastos de Ucayali, se echaron a perder. En estos puntos están varados 10 camiones con al menos 20 toneladas de productos perecibles cada uno, valorizados en más de 25.000 soles, que tendrían que haber llegado al mercado mayorista de Pocalpa hace más de una semana.